Y adentro Con mi coplita yo me voy Encuentro con mis hermanos Seguro que andará por ahí Los mejores, los que siempre están Los más dulces, los más picantes Cantando y bailando hasta el infinito Ay hermano, yo quiero estar Todo el año de festival Y adentro Que el escenario sea siempre El altar que nombra el agua al mar Que los maestros siempre estén Y también estén los que avanzan A ti está con conocimiento Y verdadero el corazón Bueno, cifra, gato y llámame Chaya, cueca, samba y milongón Compras sabias de aquellos tiempos Y copas respitas de ahora y siempre Que el amor y el respeto Son bandera de lo argentino De cosquillo no me quiero ir Que su luz alumbre siempre más Que el sagrado fuego del gato Se lleve los males y traiga dicha Ay hermano, yo quiero estar Todo el año de festival